Los que van a hacer el catarsis son las víctimas de Aztesiano, que es un tendal, y se van a sumar, estoy seguro, ya saben nuestras vías de comunicación, en estos 20 años de carrera delictiva, investigación de santo y seña, porque todo se sabe. El primero de marzo de 2020, Luis Lacalle Pou asumió como presidente de la República y todos recordamos el traslado en la cachila Ford V8 de su bisabuelo, desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia. Una de las postales comentadas fueron las decenas de caballos y jinetes que se acercaron al lugar, pero también se comentó por aquellos días la imagen de la custodia presidencial corriendo tras el vehículo. Ahí fue donde se vio por primera vez en público a Alejandro Aztesiano. Dos años después, ese custodio que siempre se encontraba al lado del presidente salió en los titulares de Uruguay y del mundo luego de haber sido detenido el 27 de septiembre en la residencia presidencial el día en que regresaba de acompañar a la calle y a sus hijos en un viaje de placer. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y su posición de Estado civil por integrar una red que vendía pasaportes a ciudadanos rusos coordinando algunos encuentros desde su despacho en el cuarto piso de la propia Torre Ejecutiva. Pero para saber quién es Alejandro Aztesiano, hablamos con familiares, ex amigos, policías, vecinos del complejo de Millán y Lecoc y víctimas del ex custodio hoy recluido en Florida. No me está a favor. Toda la vida está a favor. A todo el mundo. A la familia también. A los amigos también. No tiene amigos. Es superhéroe para la sociedad. ¿Por qué? Porque es el custodia de la familia en la calle. Íntimo. Es que Alejandro Aztesiano entró a trabajar con la calle Herrera en los 90 cuando éste era presidente. Es hijo de Raúl Aztesiano y Cristina Severnini. Y la mayor parte de su vida la pasó en el complejo habitacional Millán y Lecoc. Toda la vida vivió ahí la familia de él. Él va y patea la puerta y nadie le dice nada en el complejo de él. Porque es Alejandro Aztesiano. Viven los hijos, vive toda la familia. A los hijos de él le dio apartamento ahí en Millán y Lecoc, que fue y se metió para adentro y ahí quedó. ¿Y no es de él? No, no son de él. Se sabe que no son de él. En una unidad de este complejo viven sus padres y sus hijos en otras dos. Una de las cuales fue ocupada por la hija de Aztesiano, quien hoy lo está regularizando. Además, hace más de cinco años que Alejandro Aztesiano tiene una empresa de seguridad que trabaja para el supermercado del complejo. Ahí él tenía gente trabajando, evidentemente que no estaban en caja ni nada. Y mucho menos estaban capacitados como para realizar un trabajo de seguridad. Y que claro, se sentía una autoridad porque ahí inclusive ni la policía andaba ahí adentro, sino que él como que se sentía que tenía autoridad dentro del complejo. Estaba hasta el punto que, claro, él podía tener armas y eso, que evidentemente no estaban de forma regular, o sea, de forma autorizada. Por ejemplo, él tenía una pistola y esa pistola, estaba claro que él no tenía el tata ni el porte ni la tenencia del arma. Pero este ex vecino del complejo de Millán y Lecoc, quien además conocía de cerca a la familia Aztesiano, asegura que el ex custodio del presidente también tenía vínculos con los delincuentes de la zona. Más de una oportunidad hubo incidentes como robos o algo en la periferia del complejo, donde él casualmente luego resolvía, tramando a un conocido o a alguien y le daban imágenes de cámaras de seguridad o le tiraban datos y, por ejemplo, de donde estaba la moto, le habían robado a fulano de tal, en frente del complejo o algo así, eso era porque tenía conexiones con los mismos delincuentes de la vuelta. Pero los familiares de Alejandro Aztesiano también recuerdan los distintos tipos de estafas que realizó a lo largo de los años. De todas, de tanto un auto, de una casa, de a una persona mayor, a todo el mundo. Vendía terrenos, que vendía casas, te vendes el obelisco y se lo comprás. Una casa en Salinas, que se la sacaron, que no sé, le vendió unos papeles y la persona se alquiló, compró y edificó y la perdió la casa, porque no era de él, no era nada de él. Él decía que era de él, que era el negocio que la agarraba para revender y no era nada que de él. Y tal, la otra persona ahora lo están investigando también. Porque es una persona entradora, es simpático, de repente ves esa cara seria, pero en el trato es una persona compradora, que sabe entrarle a la gente. Toda la vida estafó a todo el mundo, estafó a todo el mundo. Según sus propios familiares, las múltiples estafas de Aztesiano se remontan desde el año 2000 hasta la fecha. Y recuerdan que en 2010 se le complicó y tuvo que esconderse. Bueno, Alejandro a los padres lo hizo vender una casa y lo hizo ir para Brasil. Porque Alejandro se fue para Brasil y estuvo en Brasil viviendo poco, un mes, y los padres se fueron con él para allá, lo hizo vender el apartamento al Millán y Leco. ¿Por qué se fue para Brasil? Y por una cagada que se había mandado acá en el video, tuvo que volar para allá. ¿Qué cagada? Estafas, de casa, de auto. Él lo estaban buscando y él se fue para allá. Igual él venía acá a Montevideo. No venía mucho, pero venía. ¿Y en Rivera? Y en Rivera tenía un puesto él que vendía cosas, las vendía por Facebook también. Pero también estafó a todo el mundo y de allá se tuvo que venir para acá. No aguantó mucho. Pero siguió con sus maniobras hasta que en 2013 fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado. En la sentencia a la que accedió Santo y Seña, dice que en 2011 Alejandro Andrés Astesiano ofrecía en alquiler propiedades ficticias por internet. Bajaba las fotos de Brasil o Argentina y las publicaba como propias. Aparentaba ser operador inmobiliario y cuando los interesados llamaban al número aportado, les contestaba el indagado, quien como nombre de contacto daba el de Andrés Aste, segundo nombre y abreviación del primer apellido. Al llegar a un acuerdo, se hacía girar el dinero de la seña por hábitat, pasándole el número de cédula de identidad de su esposa Rosana, quien también fue imputada por el mismo delito, pero sin prisión. Sí, tiene un antecedente que es por él, porque Rosana no está en nada. Rosana es la mujer que siempre estuvo al lado de él. Sigue siendo la mujer Rosana, que al igual que cuando él estaba preso en el 2013, eran parte de las cosas que tenía, propiedades y todo, y inclusive cuentas y todo el dinero que llegaba, le llegaba a ella, no le llegaba a esto, y por ese lado él zafaba gran parte de los negocios de él. Y la señora es una víctima, es muy buena gente, una persona de muy buen corazón, y puedo asegurar que es una víctima. Ella también capaz que el miedo a la represaria o al poder, al supuesto poder de él. Pero Astesiano no solo estafaba con viviendas ficticias, sino también con apartamentos en el complejo Millán y Lecoq, que alquilaba o que vendía, diciendo que eran de su propiedad. Alquila, vende, no, no son de él. Él va, abre la puerta, ve que está vacío, abre la puerta y se manda para adentro. ¿Y de quién son? No se sabe. No. Cuando llega el desalojo por denuncias o esto o lo otro, se tienen que ir y él desapareció el plano. No está, no sabía nada, porque no te devuelve la plata tampoco. ¿Se ha pasado a conocer gente que le pagó por un apartamento ahí y los tuvieron que echar? Sí, sí, a varias personas. Que estuvieron ahí o que va y te muestra el apartamento y te hace dar la plata y después él no aparece y se te queda con la plata y que hoy o mañana y después te bloquea. Una de sus últimas víctimas fue Diego, quien conoció a Alejandro Astesiano en junio del año pasado. Había cobrado la herencia de su madre y una amiga le pasó el contacto del custodio ya que sabía que tenía apartamentos a la venta. Cayó en una camioneta, bien vestido, una carpetita, todo prolijo, caminando tranquilo. Ahí me hizo ingresar por allá mismo, adentro me mostró un apartamento. Primero que veo un plasma 50, veo mucho lujo, ¿entendés? Cosa que yo me quedé en pobreza y vié todo ese lujo, todo, dos cuartos. ¿Y él te vendía el apartamento con el plasma adentro? Me vendía todo a meblar, todo, con heladera, todo. Él me dijo que eso lo habían dejado deshabitado, que eran unas personas mayores que tenían fallecidas. Y yo dije, bueno, él los vende así, como, bla. A mí me pidió 60 mil dólares y yo hablé con él. Yo tenía toda la herencia de mi mamá, que tenía plata en el banco y que tenía 35 mil dólares. Le di la plata al total, le di, sí, no quedé tranquilo, agarró, se lo guardó en el bolsillo, uno para un lado, uno para el otro. Me dijo, yo ahora ya te aviso en estos días para el tema de los papeleos, tal, impecable. Y el hombre agarró, se subió, se fue. Yo ahí como que quedé shockeado porque, no sé, no tuve, no pensé, no sé lo que compré en la casa, no sé, ¿entendés? No firmé nada. El otro día cuando me voy a trabajar un miércoles, digo a mi compañero, oh, ya entregué la plata y eso. Y ya está tu nombre, la casa y eso, ¿no? No, yo leí la plata ahí al hombre nomás y dijo, cabrón, esta semana ya me avisaba para hacer el tema de firmar y eso. Una contadora en la cribana, no sé qué mierda, me dijo. Le digo, papá, estás loco, ¿cómo vas a pagar la plata si no firmaste nada? ¿Me haciste acá? ¿Cómo me va a cagar? Tiene tremendo auto y tiene millones de apartamentos para vender. Aparte, es un loco serio, le digo yo, estás loco, no sé. Ojalá que Dios quiera que no, me dijo. Ya juegué el viernes y ya me mandé mensaje a él. Ahí ya está, ya me llegó un título de sol, ya me había bloqueado sin contestar, sin decirme, no. El fin de semana se me dio por ir para ahí, pero igual por él, poca información tuve, porque de los vecinos nadie habla. ¿Lo conocían en el barrio, sabían quién era? Yo le pregunté a unas personas mayores y sinceramente no me quise mover más. Este momento empezó, se me vino el mundo abajo, ¿entendés? Se me vino todo y tal. Sinceramente, vengo de una vida mala y cometí mi cagado y bueno. La hipo perdí, simplemente, nada, perdí plata que era de mi madre, ¿entendés? Y hasta el día de hoy me duele, porque yo ahora lo único que tengo, de él no me lo dio. Yo estoy en un terreno que ni mío, ¿eh? Que es la intendencia que el día de mañana me pueden venir a desalojar. Mi casa, la puerta es con dos paliers, tenés que abrir una y cuando abrís la de arriba se te cae, si abrís la de abajo se te tranca, si la abrís la de abajo y así vivo. En verano hace frío, y tal, es mi cinco de estancias, mis paredes son de chapa, mi techo de chapa y bueno. Esa es mi vida, esa es mi experiencia con Alejandro Estesiano. Perdí y nunca hice denuncia porque nunca firmé un papel. No opté por la policía y tampoco confié en eso. Diego se quedó sin los 35 mil dólares y sin la casa, pero no consiguió información sobre Estesiano en el complejo de Millán y Lecoq, porque muchos allí son amigos y otros le tienen miedo. La gente le tiene miedo. Es alguien que trabaja con el presidente o que tiene alguna altitudidad, porque vos lo ves a él y él anda con el trajecito y corbata. Entonces si vos lo ves a un hombre grande, como es él, con el fierro en la cintura, con el cartel de presidencia, capaz que la gente le tiene miedo y por eso no habla. Capaz que la gente le tiene miedo y por eso no habla. Él bajaba armado, es que él estaba a las 24 horas del día, traje, corbata y la 9 milímetro que sobresaliera, infundiendo temor. ¿Disparaba en el barrio? Sí, en Millán y Lecoci. Además Estesiano se sacaba cartel en base a su vínculo con la familia Lacalle, que comenzó en los 90 cuando trabajó con el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Toda la vida. Él empezó a trabajar en una política con el padre. Era guardaespaldas del padre. ¿Pero compartían...? Compartían en familia, sí, obviamente. Los hijos iban a la casa. ¿Los hijos de Estesiano? Sí, claro. Pero no de ahora. De toda la vida. Cuando se reúne con la familia, ¿qué dice de su trabajo como guardaespaldas? El poder que tiene. Siempre nombrando al poder. Pero Estesiano también fue policía y Santo Iseña dio con un ex uniformado que lo conoció. Parecía uno más, pero ya se notaba que no era como otros policías que eran más precavidos al tomar un procedimiento o al accionar. Era un tipo más rápido de cabeza. O sea, ya estaba pensando qué poder hacer de ese procedimiento que le valiera la pena a él. Sí, robaba. Y andaba vestido de policía. ¿Qué robaba? Lo que sea, se le pegaba las manos. Tanto anillo, como cadena, como celulares, como plata. ¿Pero de dónde robaba? De los allanamientos que él hacía. Después de eso lo vendía. Él un día era rico y el otro día era pobre. Porque él un día no tenía para comer. Y al otro día tenía él tremendos autos. Y tenía todo. Y no le faltaba nada. En aquellos años, un policía, eran bajos los sueldos de la policía para tener la calidad de vida que él tenía. Porque él siempre quiso mantener un nivel de vida que él no se lo podía dar. ¿Qué nivel de vida? El ostentar para la sociedad. El que él era más que todos. Quien lo conoce sabe que el que tiene un nivel de vida, por más allá que trabaje y gane el doble, siempre iba a querer más. Y él, Alejandro, era uno de ellos. Vos veías, digo, la calidad de vida de él. No era acorde al suelo de un funcionario policial. Siendo policía, Astesiano trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo, en un grupo táctico de patrullaje, en investigaciones y hasta en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Pero cuando Astesiano fue dado de baja, pasó a ser informante de sus ex colegas policías, aunque también trabajaba del otro lado del mostrador. Trabajaba con los delincuentes, pero trabajaba con la policía también. Hacía sus negocios con los delincuentes, sacaba su importancia, su interés y después los entregaba. ¿Era sabido que Alejandro era informante de la policía? Claro, para lo que era lo que no convenía. De hecho, más de una vez, en algún operativo, se iba a hacer un allanamiento porque él decía, o ya nos estaban esperando, o lo contrario, nos manipulaba para hacerse de ese poder como que mandaba a la policía cuando él quería. Y muchas veces llegamos a llevar a la justicia a esos delincuentes que realmente él entregaba con detalles de dónde estaban las pertenencias para inculparlo ante la justicia. Que entregaba boca y que entregaba algo para arreglar él, alguna cava que se había mandado él, que lo estaban aprendiendo a él, y entregaba una boca, entregaba alguien, siempre. Estesiano buscaba camionetas de alta gama con otros más, las marcaban durante días y después cuando podían, las levantaban y ya con matrículas apócrifas y documentación de esos vehículos, ya los robaban en el momento y se los llevaban para otro país. Siempre Estesiano quedaba por fuera de todo eso, pero estaba involucrado en muchos tipos de ilícitos. Como se maneja en otros niveles, él siempre era el de guantes blancos y se hinchastraban los demás. Como se maneja en otros niveles, él siempre era el de guantes blancos y se hinchastraban los demás. Estesiano pasaba siempre todas las informaciones porque estaba vinculado con muchos delincuentes. Conocía mucho y andaba mucho con ellos. Se juntaban en bares, bujerías, con gente que estaba llegada al robo de autos, en bocas, todo lo que fuera, lo que le diera dinero a él y a los policías, se vinculaba con todo ello. Estesiano no daba puntadas sin hilo y todos sus movimientos eran para ganar poder, zafar de sus delitos o hacerse de dinero. Él estaba vinculado con mucha gente y sabía un poco de todo. Y siempre decía, con compañeros que me contaban que buscaba a él, que hicieran el procedimiento y él llevarse una tajada de algo, de lo que sea, por el dato, por la información. Dada la circunstancia, después él buscaba, digo, viste que yo tenía razón, ahora digo, mirá, si le caes a fulano de tal, ahí vamos a encontrar plata. Y ahí se empezaron a dar cuenta muchos policías que lo que él estaba era manipulando la situación y él estaba dentro de esos grupos. Esos grupos que delinquían siempre estaban metidos él porque sabía con lujo de detalle de cada situación. Todo lo que le diera un nivel económico él lo hacía, al punto que una vez hasta se desapareció de la zona y de todo porque supuestamente le salió mal la jugada y lo andaban buscando justamente los mismos delincuentes porque se le había quedado con una plata. Y todo se movía a ese ramo, poder delinquir sin que él quedara enchastrado o quemado. Pero Astesiano no operaba solo al margen de la ley, sino que tenía un grupo de policías amigos de la zona 4 que abarca los conflictivos barrios de la zona oeste de Montevideo. Se hizo de un grupito en la sesión al 19 donde ellos, policías, eran amigos y trabajaban todos juntos, vendían novedades delicadas, domicilios de los policías. Eran todo un grupo de mafiosos donde se manejaban siempre para beneficio propio, nunca para poder aprobar un delito y llevarlo a la justicia como corresponde. Y se vinculaban con unos narcos grandes de la Teja y del Cerro. El grupo de policías amigos de Astesiano fue indagado en 2019 por extorsión, asociación para delinquir y abuso de funciones. Finalmente, seis policías fueron procesados con prisión, todos amigos de Astesiano. El otro que también operaba junto a ellos pero no cayó por estar de licencia fue Jorge Luis Borges, quien hasta hace una semana era el segundo en la seguridad del presidente de la calle Pou, pero fue trasladado junto a otros nueve custodios. Prácticamente Borges y compañía a veces mandaban más en la comisaría que el propio comisario. Parte administrativa entraban a la comisaría, ejecutaban y ya sacaban todo de ahí. Novedades, vendían, mirá que te van a caer allanamientos, todo, todo, al punto de que muchos policías ya no querían hacer más nada. Y vinculándose con delincuentes para él era más fácil pasar toda la data como hablábamos nosotros a estos policías y estos policías ejecutaban los procedimientos donde en algunos casos no daban para ellos arreglar económicamente haciendo un procedimiento legal para llevarlos ante la justicia. A Astesiano les daban la información de una boca de pasta base y ellos caían y para no cerrar la boca les coimeaban. Sí. Si no arreglaban por plata ellos hacían el procedimiento legal, pero intentaban arreglar con plata y parte iba para Astesiano. Sí, sí, sí. Y de repente está la policía buena y está la policía que es corrupta, está el ser humano bueno y está el ser humano corrupto. Y dentro de la policía hay policía, no querían ni trabajar con él. La impotencia de muchos policías honestos, que de alguna manera arriesgamos la vida, más de una vez inclusive por hacer las cosas bien, sufrimos accidentes de tránsito, encontrarnos con que hoy en día el jefe de la seguridad y su custodia eran Astesiano, Borges y compañía, la verdad era una impotencia grandísima. Lo mismo que la custodia que tiene el presidente, todas las elecciones de Astesiano, él decide quién está al lado del presidente y quién no. O sea que dentro de la policía se sabía quién era Astesiano. Sí, claro, sí. Más de un policía lo conocía y sabían que él andaba en malos pasos. Nunca me imaginé esto de los rusos, pero de Alejandro podías esperar cualquier cosa. Y vos como policía, cuando te enterás de todo esto, de que Salta, que hacía documentos falsos, pasaportes falsos en la torre ejecutiva, un tipo que bueno, con estos antecedentes y todos los cuentos que ustedes tenían, era el custodia del presidente, andaba armado. ¿Qué sensación les quedó? No, realmente no me llamó la atención, no me sorprendió en absoluto, ya que era tarde o temprano que él se llevó su grupito, en su momento que el presidente asumió, se llevó su grupito para algo. Quedé contento por el sentido de que Dios acuerda y yo creo en un Dios justo y rinde cuenta. Todo vuelve a la vida. Quizás a mí no me devolvió la plata, pero veo que por lo menos está pagando. El daño que me hizo a mí, ¿no? Porque no es solo que me dejó sin plata, sino que por dentro yo siento baño, me siento reolido. Eran muchas cosas, era el sueño de tener una casa. Se me acabó y justo venía. Capaz que todavía no puedo soñar de vuelta a tener una casa porque como trabajo y como vivo no puedo salir adelante. Me extraña enormemente que el presidente, digo, no sepa que Alejandro, te decía, no tenía antecedentes. No quiero justicia, yo no hablo de política. La política a mí. Gobierno al frente, corolado, quien gane, yo me cago de hambre igual, lucho igual y voy a trabajar igual. Yo no tengo ningún beneficio. Para mí todos los gobiernos son iguales. O sea, yo no voto, no hablo que los blancos sean malos, que el frente sea malo. En política cero política. Simplemente hablo que el día de mañana ahí le pueda tocar, sin ser Alejandro Tessiano, le pueda ser otro. Porque a veces ha sido víctima también como yo, ¿entendés? Y acá no estoy involucrando un gobierno blanco, un gobierno... No, estoy involucrando que esto es corrupción total. ¿En qué manos hemos caído? Cayó ahora, le salpicó de repente en su propio partido. Pero ya esto es de muchos años. O sea, que fue una persona que durante 30 años hizo lo difícil. Evidentemente, era una persona que durante demasiados años hizo lo que quiso. Una gran impunidad, como decían muchos de los que lo conocían. Y ahí ustedes tenían testimonios de familiares de él, también de policías que lo habían conocido, pero vecinos y víctimas. Alguien me preguntaba, ¿por qué no lo denunciaron? Bueno, el caso de esta víctima fue porque en realidad no había firmado ningún papel, pero le entregó 35 mil dólares. Todos los testimonios recabados por Patricia Martín. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y otros más, ¿no? Porque ¿con cuántas otras personas hablaste que no quisieron dar nota? Sí, hablamos con más de 10 personas, aparte de estos 5 entrevistados en este primer bloque. Y lo que nos decían es eso. Te doy la información, pero yo tengo miedo, no me quiero meter. Él genera como eso de tengo el poder. ¿A una hora estando preso? En ciertas personas. Sí, porque era como él se mostraba en el barrio o el poder que decía tener. Pero aparte, una persona que lo conoció, nos dijo también que aparte de lo que decía este ex policía, ¿no? Que algunas veces con ese grupito de policías amigos hacían como un procedimiento legal y otro ilegal, donde cobraban la de ellos. Nos dijeron también que en algunos allanamientos como premio de que vos entregaste la boca, te doy parte de la droga, vos la vendés en los barrios donde vivís y todo eso. Y después repartimos la plata con los policías del operativo. ¿Pero qué pasa? Si incautaban 5 kilos de droga, al juez llegaban 3. Claro, los otros 2 se los repartían entre ellos y los vendían. Claro, y Asteciano que era el informante, como bien dice, ¿no? Bueno, o sea, para los delincuentes muchas veces Asteciano era un socio, un cómplice, pero también era un traidor y un alcahuete, porque los vendía. Ni los delincuentes podían confiar en él. Y obviamente para los policías era un corrupto, ¿no? Como le decía este ex uniformado. Pero además, como vimos, es un experto estafador en diversos rubros. Sí, nos centramos de múltiples estafas de Alejandro Asteciano. Y por ejemplo, dicen que era muy común que se adveniera de terrenos o de casas y con papeles truchos. Por ejemplo, sabemos del caso de una persona que se fue a vivir a España y él se quedó como cuidando una chacra en Melilla y se la vendió. Se la vendió con papeles truchos y nunca recibió la plata. Bueno, hay gente que zafó en el anca de un piojo, ¿no? Supimos una persona que estuvo a punto de comprarle un terreno, justamente. Eso fue en Ciudad de la Costa. Y por suerte se dio cuenta a tiempo de que los papeles que le mostraba Asteciano eran truchos. Bueno, no llegó a realizar el negocio. Nosotros sabemos que Asteciano tenía 20 y pico de anotaciones. Acá tenemos testimonios de víctimas de delitos que no llegaron a denunciarlo. O sea, tenés 20 y pico de anotaciones porque te denunciaron. ¿Cuántas más hay que no lo denunciaron? Sí, por ejemplo, hablamos con el dueño de una ferretería. Este es uno de los casos que no se denuncian. Lo que nos dijo fue que Asteciano era un cliente que siempre pagaba, no tenía por qué desconfiar. Y un día para el otro le hizo un encargue medio grande y le dejó atender el teléfono. Y lo dejó adentro con 70 mil pesos de esa compra. Nunca más lo vio. Dice, es que voy a denunciar. No lo denunció. Hay una barraca también que lo dejó adentro con cheques sin fondo por materiales que había sacado. En fin, vamos a seguir con la segunda parte del informe de Patricia Martín sobre Alejandro Asteciano. Más allá de su carrera delictiva, hubo una carrera formal que por supuesto era paralela a la delictiva. Porque cuántas cosas hizo, al mismo tiempo hacía de las suyas. Por eso terminó en prisión ahora. Pero decíamos que fue policía, ¿no? Y nos tenemos que remontar a la década de los 90. Sí. Lo que sabemos es que en el 94 es que Alejandro Asteciano ingresa a la policía. Y en octubre del 97 pide la baja. Luego, en el 99, Freddy Custer, que era el jefe de la seguridad de la calle Herrera, el padre de la calle Pou, que era muy amigo aparte del expresidente y un hombre de confianza, el hermano de Custer es quien lleva y le presenta Asteciano a la familia en el año 99. Yo porque algunos testimonios de los familiares en algún momento pueden haber dado la sensación de que se refería cuando la calle Herrera era presidente. En ese momento no conocía Asteciano. Que era político, claro. Lo que los familiares querían decir era que era el político. Desde la década de los 90. De hecho, después de ser presidente, la calle padre siguió intentando llegar nuevamente a la presidencia, hizo campaña y fue entonces en qué año que Custer le presenta a Asteciano en el 99. Y según pudimos confirmar, en febrero del 2000 entró como funcionario de Aste, en el laboratorio Dorrego. ¿No duró mucho? No, en marzo le dieron pase en comisión al Ministerio de Industria y en el 2002 lo desvincularon. Uno dice, ¿será fácil encontrar trabajo? Porque por un lado en Aste, después pase en comisión, ¿saben lo que significa hacer pase en comisión? En líneas generales uno no trabaja y sigue cobrando en su dependencia de origen y después lo terminaron desvinculando. No tenemos el detalle de por qué, pero no es muy difícil imaginar. No es tan fácil acceder. Estuvieron desde el Ministerio de Salud Pública buscándonos la información y no es tan fácil porque, claro, es hace mucho tiempo y en ese momento ASE y el Ministerio operaban indistintamente en el sistema. ¿Vos sabés qué? La calle POU, obviamente, cuando hablaba de cuándo había conocido a Asteciano, eludía a su padre. Por eso decíamos que de ahí viene esa relación. Y de hecho, Asteciano trabajó como chofer de Sergio Abreu. Trabajó como chofer de Sergio Abreu, trabajó en la campaña de la calle de Herrera en 2004, en 2009 y luego sí en la campaña de la calle de Hijo, la calle POU, en 2014 y en 2019. Pero hubo otros rubros dentro de su actividad. Sí, además fue parte de la seguridad de Peñarol. Tenemos una foto. Algunos lo conocen, otros no, porque no era de la seguridad que estaba siempre que iba a todos los partidos. Lo convocaban, dependiendo de los eventos o los partidos, convocaban a Asteciano y cobraban por ese trabajo. Bien. Bueno, y como saben, están las famosas anotaciones y esos antecedentes que alguien hizo desaparecer, a tal punto que cuando la calle de POU quiso informarse al respecto, en el legajo de Asteciano, no aparecían los antecedentes. No me parecía que hubiera sido procesado. Lo estuvo, efectivamente. Y la última vez, bueno, la penúltima, la última es ahora, obviamente, fue en 2013 por estafa. Eso era aquello de ofrecer casas que no eran de él, subiendo a internet fotos de otras propiedades para alquilar. Entonces le hacían el giro del alquiler y después, cuando el que había pago, iba a la casa de verano, decían, vos quién sos, no está en alquilar esta casa. Por eso terminó en Cana, ¿verdad? Sí, estuvo procesado, como bien dijiste, en 2013, en la cárcel de Las Rosas. En ese momento, quien era el director, era el comisario mayor Gustavo de los Santos, que hoy integra el gabinete del INR, Gustavo de los Santos es el director en ese momento. Cuando él estuvo preso. Cuando él estuvo preso. Hoy está, integra el gabinete del INR, pero es el subdirector administrativo. Y además, en ese entonces, también estaba Luis Mendoza, el actual director nacional. ¿Era director de cárceles también? Era director de cárceles, su primera dirección, cuando estuvo Asteciano preso. O sea, Luis Mendoza, el actual director nacional de cárceles, era director de cárceles cuando Asteciano estuvo en Cana en el año 2013. Sí. ¿Ok? Y a su vez, Luis Mendoza fue custodio de la Casa de Padre, ¿verdad? Sí, pero no... Fue custodio de la Casa de Padre. O sea, tiene vínculo con la Casa de Padre y con la familia de la Casa. Sí. Y es un hombre también de confianza de la Casa de Pou. Porque por algo está al frente del INR ahora también, Luis Mendoza. Sí, sabe, está bueno recalcar que Asteciano y Luis Mendoza no trabajaron juntos en el mismo periodo. O sea, Luis Mendoza trabajó para la calle Herrera en unos años y Asteciano en otros. No trabajaron en conjunto. Después, otro tema, ¿no? El arma. Porque era policía, pero después se dio de baja. Y todos los testimonios coinciden en que siempre andaba calzado. Es más, dicen el calibre, ¿no? ¿Cuál era el arma? La 9 milímetros, la 9 milímetros, la 9 milímetros, con la que permanentemente se lo veía. Sin embargo, Heber cuando fue al Parlamento en esta semana dijo que el porte de armas se le concedió a Asteciano el 7 de septiembre de 2021. El propio ministro de Interior lo tuiteó. El porte de armas fue entregado el 7 de septiembre del año pasado y fue concedido porque no tenía antecedentes, estaban extintos. Claro. Por los años que habían transcurrido desde el delito cometido. Pero, entonces, previo al 2021, previo a tener el porte de armas, él igual portaba armas, por lo que dicen todos los que lo conocieron. Bueno, lo que nosotros no sabemos realmente es si él portaba armas en su trabajo como seguridad, ¿no? O si portaba de forma de la calle POU. Pero lo que sabemos por las personas con que hablamos, tanto familiares como vecinos, es que sí, no solamente en 2020, sino que antes también siempre andaba con la 9 milímetros en la cintura. Bueno, y evidentemente, ¿no?, que siendo por este camino de esta fase, hizo dinero, ¿no? Estamos hablando de propiedades de él. Lo que pasa es, claro, como buen estafador no se regalaba y usaba testaferros. Entonces, hay propiedades que no necesariamente están a nombre de él. Y es algo que la fiscalía está investigando. De hecho, abrió una línea de investigación por lavado. Porque el delito de asociación para delinquir, es uno de los delitos que se le imputó en esta asociación, desde la mafia, desde los pasaportes a los rusos, se considera que es un delito precedente al lavado de activos. O sea, la guita que hacés en la asociación para delinquir, cobrándole a los rusos, en este caso, ¿no?, para los pasaportes, y vos la usás para comprarte algo. Y entonces, bueno, eso puede ser considerado otro delito. Y de ahí, ¿qué es lo que la fiscalía está investigando? Sí, y en lo que tiene que ver con los apartamentos de Millán y Lecoq, que vimos que se decía, ¿no?, que los ocupaba, que se vendían. Él era el rey ahí, ¿no? Claro. Lo que supimos es que no tiene ninguno a su nombre. No hay ninguno que diga que es propiedad de él. Sí sabemos que sus padres y una hija viven en estos edificios que vemos de Millán y Lecoq, en el complejo. Pero él vendía, por ejemplo, vimos a Diego, que nos contaba el testimonio de que él le vendía, se lo mostró, a un mueblado, todo. Pero él vivió años en esa zona, ¿verdad? Años, él se crió. Él se crió allí, como decíamos. Y por otro lado, en relación a una de las hijas de Astesiano, ¿qué pasó en este complejo de Millán y Lecoq? Bueno, la información a la que pudimos acceder es que la hija vive junto a su pareja en un apartamento como ocupante irregular. Ella no es propietaria, pero lo que hizo en 2021 fue acercarse a la Agencia Nacional de Vivienda, que es de donde dependen estos apartamentos, entonces, para regularizar la situación. Lo que es, por lo menos, llamativo, es que antes de que ella estuviera, alguien había iniciado el trámite para regularizar la situación, alguien que debía y se quería poner al día. Esta persona que se quería poner al día era el titular original que hace años... De ese apartamento. De ese apartamento había hecho el trámite con el VHU, porque antes eran del VHU. Entonces, lo que es llamativo es que cuando se le dieron todas las facilidades, la persona renuncia, dice que no lo quiere, consiguió regularizar, y es que ella ahora está regularizando. Pero sabemos que se le hizo una excepción a ese caso. ¿A la hija de Azteciano? A la hija de Azteciano. Hay una excepción. ¿En la Agencia Nacional de Vivienda? En la Agencia Nacional de Vivienda. Esa excepción está firmada por la Gerencia General. La Gerencia General, en ese momento, estaba a cargo de representante de Cabildo, Gustavo Fernández, que ya no integra la comisión. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, esta semana, comunicarnos con la Agencia Nacional de Vivienda para que nos dieran explicaciones de por qué se había hecho la excepción y, además, si esta excepción se hacía regularmente. ¿Qué te dijeron? Porque capaz que es algo que... Lo que nos pidieron fue que hiciéramos un pedido de acceso a la información pública, nos mandaron el formulario, lo llenamos, nos dijeron que lo recibieron y que hay que esperar la respuesta. Bueno, muy bien. Vamos a compartir ahora la segunda parte del informe sobre esta caja de Pandora Asteciano, sobre todo vinculada a la casa de salud que tiene en Sallago, porque todo se sabe. Alejandro Asteciano fue policía, seguridad y hasta informante de la policía, pero además el ex custodio presidencial tiene un residencial para adultos mayores en el barrio Sallago. Yo conocí a Alejandro Asteciano en el 2012. Ahí mi abuela estaba en la casa de salud, en Sallago, en Santos y la Vía. Que están malas condiciones, que no está, que no existe un residencial. Existe personas que están ahí y van a cuidar al viejito. Pero eso de residencial no está regularizado. Pero eso de residencial no está regularizado. ¿Siempre lo tuvo? Hace años lo tiene. ¿Y nunca lo tuvo son reglas? No. Él tuvo casa de salud o geriátrico, mejor dicho, que evidentemente no estaban autorizados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Esa residencial es de él? Supuestamente sí, pero no está regularizado. Él es el que está ahí, el que va siempre. A lo primero la cosa se veía como que era el gobierno, pero es todo como si fuera un envoltorio, ¿no? Te envuelve, te envuelve, te envuelve como una víbora y te agarra y después te tira el veneno. Santo Iseña confirmó con el Ministerio de Salud Pública que el residencial no está habilitado y tiene personal trabajando en negro. Pero además, en el mismo predio, Asteciano construyó unos apartamentos irregulares que arrendaba junto a otra persona. Hay un previo al costado que es de Obras Públicas del Ministerio. Él hizo un plano y se lo dio a una persona que esa persona alquila apartamentos, ¿viste? Son nueve apartamentos que alquila esa persona. Pero él estaba metido dentro del alquilar, ¿viste? La persona le tenía que dar la mitad de la plata de cada alquilar que cobraba. Eran 8.500 pesos. Y se le quedó con la casa del residencial. Y se le quedó con la casa del residencial. Que era la casa de la madre de la persona. Y esa persona está siendo investigada también. Porque cuando vinieron a hacer la vía todo de nuevo, saltó en los planos que eso lo habían agarrado incorrectamente. Y los terrenos que Alejandro agarró e hizo firmar a la otra persona, tampoco es de Alejandro. Te hacía pagar el agua cuando el agua la robaba, la luz la robaba y él te hacía pagar todo. Pero se lo pagabas a él. Claro, le tenías que dar... No era que llegaba una factura. No, no, no. Le tenías que dar... Venía con un contador chiquito que tenía los números y te sacaba la cuenta y te decía Tanta plata me tenés que dar. De agua y de luz. Pero estaban colgados. Estábamos colgados. A todo esto, la abuela Andrés ingresó al residencial de Astesiano en el año 2012. Y en 2016, antes de irse a vivir a México, hizo un negocio con Astesiano. Él se quedó con mi casa en piedras blancas, con mis muebles, con todas las cosas, todo. Me dio un dinero, como se dice, una limosna. Y que después, como ya más yo le dije, bueno, para que mi abuela estuviera tranquila y estuviera bien, y que hubiera un comunicado y tú dices lo otro, abuela, tú no pagas más la casa de salud, que yo te voy a darle todos los pagarés que me tiene que dar Alejandro, ¿no? Todos los meses. Pero obviamente el negocio terminó muy mal, entre otras cosas, por los maltratos que les propinaban a los abuelos del residencial. Pila de gente, escuchaba los maltratos de la gente mayor y impresionante. Lo que dice que a los abuelos no los trataba bien. Ahí estaba mi suegra y, bueno, mi suegra me contaba que la trataban mal. Que he visto yo, que he escuchado que no les cambiamos pañales, de que las personas mayores se caen de la cama y no son capaces de ayudarla, de que no las quieren bañar, las dejan todas cagadas, todas amigadas. Le daban, o sea, pastillas, todo eso, porque cada vez era como que estaba más achicada, o sea, más así, aplastada. No les dan un té, pasan frío, porque están en malas condiciones la casa. Incluso, esta familiar de Asteciano conoció a una ex empleada del residencial que renunció al mes de haber entrado. Trabajé poco y nada, me dicen, no llegué a un mes por el maltrato que tienen a las personas, por las condiciones que las tiene y porque estoy en negra y te pagan 15.000 pesos. Y te tenés que callar muchas cosas que ella no servía para eso. Y Alejandro lo conoció. Lo vio un par de veces ahí en el residencial que Alejandro iba de tarde. Pero además del maltrato y las malas condiciones del lugar, Asteciano se aprovechaba de las personas mayores que allí residían. ¿Cómo fue eso? ¿Te contaron? ¿Qué te dijeron? No, que las hacían firmar papeles. Reconocer gente que no, mismo ahí en la residencial, que no eran nada de ellas, pero las obligaban a firmar papeles. ¿Reconociendo hijos? Reconociendo hijos, reconociendo familiares. ¿Para qué? No sé. Eso me contaban las personas mayores. Y para colmo, los familiares de los abuelos denuncian que en el residencial de Asteciano sacaban préstamos a su nombre y se quedaban con las jubilaciones. Se hacían dueños de las cosas de ella. Trataba de quedarse con propiedades de gente que eran familiares, ¿no? Amenazándolos. Al final logró manejarle la jubilación, le sacaban préstamos, porque ella cuando iba me contaba. Las personas mayores le hacían sacar préstamos. ¿Quién los lleva a hacer préstamos? Digamos, la amante de él. La que es, la que quedó ahora como dueña, porque él está presa. Virginia. ¿Ella lleva a los abuelos a sacar préstamos? Y a cobrar. ¿Y a cobrar jubilaciones? Sí, a cobrar jubilaciones, claro. ¿Y quién se quedó con esa plata? Ella. ¿Y antes quién se quedaba? Y se quedaría él y ella, porque muchas veces discutían por la plata. Pero una de las cosas que más le dolió a María fue lo que le ocurrió en 2014 cuando expuso unos cuadros de su autoría en la Junta Departamental de Montevideo. Y como vivía en Argentina, cuando antes de volverse fue a visitar a su suegra al residencial, le pidió a Azteciano para dejar los cuadros allí por unos días. Bueno, me dijo, no hay problema, no hay problema. Yo lo dejé en dos valijas, le dejé a él, todas cerradas. Cuando vine a buscarlo, me atendió la madre y digo, me van a dar las valijas. Me dijo, no, no, él las llevó para otro lado, no están acá y no me puedo comunicar y esto. Y a mí no me atendía el teléfono. Me dice, bueno, ahora él va a venir, Alejandro, dice, y te va a dar los cuadros. Bueno, esperé todo el día hasta la noche que me dijo, bueno, ahora vamos a cerrar el geriátrico. Bueno, entonces vengo mañana. Bueno, vení mañana. Vine, o sea, al otro día y le digo, me trajo las valijas, con los cuadros. No, no, dice, si te tenés que volver a tu casa, volvete porque ahora no te lo va a dar. ¿Y por qué? le digo yo. No, porque los dejó en un lugar que no los puede sacar, que esto, todo mentira, mentira. Y un día me dijo, no, nunca te voy a dar los cuadros. Y se quedó con mis cuadros, 18 cuadros, que tenían premio, todo. Por su parte, en 2018, Andrés, que estaba en México, comenzó a perder contacto con su abuela, ya no le atendía el celular ni podía comunicarse con el residencial. Llamábamos por teléfono, decíamos que queríamos hablar con mi abuela y nos cortaban el teléfono. ¿Eso es una casa de salud? No, eso es una prisión. La última vez que yo la llamaba, que la llamaba, o sea, cada tanto, no me dejaban hablar. No, no está. ¿Cómo no está? No, no está. Oh, está durmiendo, no la moleste. Siempre estaba comunicado con el tema de, de comunicarme con mi abuela. Hasta mandé a mi madre, le pagué su boleto, su boleto para que vaya a Uruguay y la viera. Imagínense que a su suegra, que era su suegra, ¿no? Le dijeron que no podía ver personas, que el médico dio orden, que no se puede ver personas. Y que venga con quien venga, él es el dueño de la casa de salud y él maneja las cosas a su manera. Y nunca pude ver a mi abuela. Me bloquearon el teléfono y me comunicaron de la vida. Y después, una vez que fue una familia a ver a una persona que estaba ahí y había fallecido y nunca le avisaron. Y había fallecido y nunca le avisaron. Se armó un guío ahí en la puerta, pero está. Le cerraron el portón de madera y la dejaron ahí a la familia esperando, dando alguna explicación. Nunca le habían avisado nada. Y lamentablemente, a Andrés le pasó algo parecido. Fabián, mi amigo, lo mandé a que hablara con ella, a que la viera, que la conoce. No la dejaron ver. Y después, a una señora de la casa de salud se le escapó que mi abuela había fallecido. Que mi abuela había fallecido. Y ahí Fabián esperó a Alejandro Asteciano. Alejandro lo amenazó. Le dijo que lo iba a mandar preso, que él es un tipo de poder y que se alejara. Y Fabián lo que hizo enseguida fue, claro, comunicarme conmigo. Y cuando me dijo eso, se me cayó el mundo. Imagínese, mi abuela, ¿qué habrá pensado o no? Y qué le habrá puesto en la cabeza. No despedir a la persona que uno ama es difícil. Por eso es la culpa que tengo adentro. Hoy tengo la oportunidad única de sacarla a la luz. Y ahora Dios es grande y se está descubriendo todo. Andrés se enteró del fallecimiento de su abuela en 2020. Y cuando vio que Asteciano integraba la seguridad presidencial, se comunicó con gente del gobierno para advertir sobre lo que le había sucedido en la casa de salud. A mí me duele muchísimo y nunca me lo voy a poder perdonar. El tema de estar en el extranjero y cuando uno avisó las cosas a gente importante, ¿no? No les creyeron. No tuvieron una respuesta. No tuvieron nada. Yo siempre le pedía a Dios que un día cayera porque no se lo podía tocar. Yo le dije, yo te voy a denunciar para que me devuelvas lo mío. Es un ladrón y se me rió en la cara. A mí nadie me hace nada. Yo soy más poderoso que todo. A mí nadie me hace nada. Yo soy más poderoso que todo. Al conocer estos testimonios, la semana pasada, fuimos hasta el residencial ubicado en Sallago. Hola, ¿todo bien? Bien. Este es un residencial, ¿verdad? ¿Es de Alejandro Aztesiano? ¿De quién? ¿De Alejandro Aztesiano? ¿Quién es el dueño? La dueña. ¿Quién es la dueña? Virginia. Virginia, bien. ¿Virginia no está? No, de Aztesiano es buena. Está, porque yo soy de Santo Iseña y tengo la información de que este residencial es de Aztesiano. Virginia, ¿cómo es el apellido? Yo no te puedo dar los datos de mi patrona, digamos. Bien. Pero, ¿y el director técnico, el médico que está a cargo o algo, sabés? Sí, obvio que soy una empleada, pero yo no le voy a la cámara, ¿por qué le tengo que dar? Si nosotros tenemos director técnico... Sí, claro, un médico o algo. Y el teléfono de tu patrona, vos no me lo podés pasar o preguntar. ¿No le podés avisar que estoy yo a ver si quiere hablar conmigo? No, no, no. Como te digo, no es la primera vez que viene. Está, bueno, dejale igualmente avisado que, nada, que vinimos de Santo Iseña. Mi nombre es Patricia Martín y que puede llamar al canal y pedir conmigo. ¿Está? Gracias. Mi abuelo era una persona que siempre oraba dinero, guardaba dinero y todo ese tema lo manejaba, imagínate, Alejandro, a Teciano. No es solo un delincuente, es una mala persona, es un vivillo. Y este tipo lo que hizo fue hundirla, como hizo con varios abuelos ahí en esa casa de salud. A mi abuela nadie me la va a devolver. Y ese es el dolor más grande que tengo. ¿Y vos como familiar por qué olvidás esta enredita? Porque es un chanta. Y estafa a todo el mundo porque no sigo estafando gente. Porque no quiero que pasen más estas cosas, porque tengo familia, porque quiero un país digno. Y esto nos enchasta a todos. Yo soy un humilde de trabajadora, pero ¿por qué callarse? Completo el señor Alejandro, Alejandro Asteciano, de la peor calaña, ¿no? Y como vimos ahora en esta parte del informe, para peor, con esa casa de salud en negro, gente con los seres queridos que no podía comunicarse sin avisarles que se habían muerto, ¿no? Quedándose con los cuadros de la pobre señora, ¿no? Una casa de salud que está en negro, según podemos confirmar con el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Sí, pero no solo no está habilitado el residencial, sino que también los apartamentos que decían que se alquilaban con otro socio, ¿en el predio? En el mismo predio que están atrás, son irregulares. Son irregulares porque hay un plano común de una casa y no tienen, no saco permiso de construcción y si no hay permiso de construcción no figuran como realizados. Estaba viendo muchos de los mensajes que están llegando y dice, bueno, ¿y cómo nada de esto le llegó al Presidente de la República? El propio de la casa se pudo reconocer que sí, que a él le llegaron cosas. En el momento que asumió la presidencia y cuando iba a designar a Azteciano hubo gente que le habló de él. Por eso pidió la ficha de Azteciano donde estaban las veintipico anotaciones y vio, según esa información, que no había antecedentes penales. Pero claro, las veintas anotaciones hablaban de todo este modus operandi de quien terminó siendo el encargado de seguridad presidencial. Y vos sabés algo más en relación a gente que le advirtió a la calle Pob. Sí, en realidad teníamos la información de que se habían reunido con el exlegislador Julio Lara, una persona que fue estafada. Se lo comunicó a Julio Lara diciéndole en febrero de 2020. O sea, que otra de las víctimas de Azteciano era amigo de Julio Lara. Tenía un amigo que había sido estafado y la persona que conocía a Lara fue advertida y le dijo Azteciano que estaba en el gobierno en febrero de 2020 lo estafó y hoy lo confirmé, hablé con Lara por teléfono y me dijo yo lo trasladé como corresponde al entorno de la calle Pob en ese momento. Trasladó la información. Lo que él sabía, claro, que había alguien que había sido estafado y que no había podido cobrar la plata por Azteciano. Bueno, como sabemos Azteciano ahora está en prisión, cayó él y cayeron otros también por esta mafia que entregaba pasaportes a los rusos a cambio de dinero. Uno de ellos es un escribano, el escribano Álvaro Fernández quien trabajaba desde hacía años con Azteciano. Un Álvaro Fernández que por otra parte estaba inhabilitado para ejercer la profesión desde marzo de este año. Eso fue después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y sabemos también por varias fuentes que Azteciano hace años, porque claro, las estafas de él llevan muchos años, es que trabaja con escribanos que siempre han sido procesados por alguna maniobra inmobiliaria. Es que están todos en la joda, obviamente. El que no fue procesado fue indagado y tarde o temprano caen. Y también supimos que Fernández trabaja hace años con él y una persona recuerda una propiedad que era una persona que tenía una patología psiquiátrica, que lo que hicieron Fernández y Azteciano fue hacerle firmar hipotecas a nombre de ellos para quedarse con sus propiedades. Bueno, ahora Azteciano está en la cárcel de Florida, lo cual tiene sentido, lo hablamos recién con Patricia, era un allegado de la familia del presidente en que confiaba el presidente de la República seguramente maneja mucha información delicada y un tipo así no lo puede poner en el CONCAR y su vida puede correr riesgo y también la información que maneja. Eso sí, ¿cómo se decidió que fuera esta cárcel? Lo que es una cárcel donde muchos querían estar. Bueno, sabemos que no hubo una junta de traslado que haya designado, o sea que no sabemos si fue Mendoza o si fue la fiscal, no sabemos Mendoza el director de cárcel. El director de cárcel, no sabemos cómo llega a esta cárcel. Pero en esa cárcel hay gente que también ha estado vinculada al poder. Sí, en realidad muchos hablan de cárcel VIP por sus condiciones, esta cárcel en Florida y por los beneficios que tiene distintos a un CONCAR, un Punta de Rieles. En esa cárcel al día de hoy está el ex chofer de Santiago González que había sido procesado por narcotráfico está allí en esa cárcel. Santiago González el director de convivencia del Ministerio Interior. El chofer de él está en esa cárcel. Bueno, otro que estuvo en esa cárcel fue Nicolás Chapacase, el jugador de Peñarol, en esta cárcel donde está Aztesiano. El dueño de Freepur, Fernández, también estuvo en esa cárcel de Florida donde está Aztesiano. Pero bueno, ¿qué podés saber de en qué condiciones está allí, en esa prisión, de cómo vive? Por lo que hablamos con algunos funcionarios, está muy reservada, pero muy reservada la información. Obviamente que, como decíamos anteriormente, no deja de ser una persona allegada al presidente de la República y con información sensible. Entonces, lo que nos dijeron es que está como custodiado o en vigilancia de estrictos funcionarios que son fieles a la dirección. ¿Está en contacto con otros reclusos? Estaba en contacto con otros reclusos, pero cada vez que tiene contacto con un funcionario o con un recluso, se le tomó un acta a esa persona. Eso fue lo que me dijeron. O sea, que está todo muy vigilado, muy controlado. Y me dijeron que tuvo problemas en el sector preventiva por el tema del teléfono y la llamaba por teléfono. ¿Esto cómo es? Obviamente que en la cárcel hay un teléfono que usan todos los reclusos para llamar por teléfono. Y parece que, bueno, él hacía como un uso abusivo y para evitar el problema se le otorgó 30 minutos diarios desde la guardia que es una excepción, ¿no? Es que todos pueden llamar por teléfono 30 minutos diarios. Es como un privilegio que tiene, 30 minutos por día para poder hablar desde así, desde el teléfono de la guardia. Gracias, Patricia Martín por este informe y la caja de Pandora de Asteciano. Gracias, Patricia Martín. Gracias.